Oscar Caramillo, secretario de Educación, se pronunció luego de las últimas protestas que han protagonizado estudiantes y docentes que se unen al Paro Nacional de FECODE. En medio de sus declaraciones, afirma que recibió pliego de peticiones de la comunidad educativa del municipio. La secretaría está haciendo el análisis del documento, no vienen temas muy puntuales, vienen unos temas bastante generales sobre lo que viene sucediendo en la ciudad y la mayoría de los requerimientos que hacen ellos es todo lo que tiene que ver sobre todo la parte de infraestructura. El funcionario especificó que en los últimos meses por lo menos ocho colegios oficiales que en estos momentos están en protestas han recibido millonaria inversión en materia de infraestructura. Este gobierno arrancó la construcción de lo que tiene que ver el colegio La Fortuna, es un proyecto que ya está a punto de concluir, tiene un año para la construcción. Y estamos terminando ese colegio. El año anterior se hizo inversiones cerca de los 6 mil millones de pesos en las adecuaciones locativas de las instituciones. Se hizo una inversión superior a los 700 millones de pesos en el colegio Intecoba. En el colegio Diego Hernández la inversión pasó de ser 1.200 millones de pesos. En el colegio Camilo Torres se hizo también inversión. En el colegio Real de Mares también se hizo inversión. En el colegio El Castillo se terminó una inversión de cerca de los 3.500 millones de pesos. Sobre la petición del maquisterio al funcionario para que dé la cara, esto dijo el secretario. Yo doy la cara en todas partes y a cualquier hora. Si me hubieran dicho que iban a venir hasta la Secretaría de Educación a hacer la manifestación, seguramente hubiera cancelado mis otras reuniones y hubiera estado con ellos acá. Le envió un mensaje a la comunidad educativa. En ninguna parte del paro o de las estudiantes o de los docentes estamos hablando de cobertura y de calidad educativa. La educación no solamente es infraestructura, la educación es docentes preparados, la educación también es unos currículos y unas metodologías de aprendizaje. La educación también viene de la casa, viene del hogar, viene del padre de familia. La educación no es 400 o 500 millones de pesos que se gira a una institución educativa. 10.500 millones de pesos descontó este año el Gobierno Nacional al sistema educativo de Barranca Bermeja.